Sí, como teníamos programado este 30 de enero, el campamento que hacemos generalmente para finalizar lo que es la colonia. Si bien nos queda una semana más de colonia, en las últimas dos semanas siempre tenemos programado el campamento, que es la actividad final para el grupo de los más grandes. ¿Con cuántos chicos se están contando en el día de hoy? Estamos contando con alrededor de 50 chicos, entre las edades de 6 hasta 12 años. Bien, ¿y cuáles son las actividades que tienen pensado hacer para el día de hoy y también para mañana? Muchas actividades campamentiles, bueno, ahora desde temprano empezamos con el izamiento de bandera y armado de carpas, y tenemos todo lo que son juegos globales, caminatas, juegos acuáticos esta tarde, juegos nocturnos con el fogón en la noche, todo lo típico de un campamento y bueno, año a año lo vamos variando. Bien, Lucy, hoy desde bien temprano, por suerte el día está acompañando a full. Bien, la verdad que sí, desde las 7 y media estamos nosotros los profes, los chicos los citamos a las 8 y media, alguno que otro llegó a las 8 por el entusiasmo del campamento, pero bueno, la verdad que el día nos está acompañando, ayer teníamos un poco de miedo, pero bueno, hoy la verdad que Dios nos ayudó y nos hizo un día espectacular. ¿Hasta cuándo se va a extender este campamento? ¿Hasta mañana viernes? ¿Hasta qué hora? Bueno, el campamento dura hasta el viernes a las 14 horas, y bueno, ahora vamos a armar los grupos, vamos a realizar actividades que Fabri ya comentó, y bueno, después la semana que viene, para cerrar el año de la academia, vamos a tener el martes una sorpresa para los chicos en la pileta, el lunes vamos a tener una actividad para los más chiquititos, porque como les dijo Fabri, esto es para los nenes de 6 para arriba, pero bueno, los nenes que tenemos en la colonia son de 3, 4 y 5 también, así que para ellos tenemos otra jornadita de menor calibre, digamos, y bueno, después ya el viernes terminamos con una demostración para los papás, y bueno, y ahí cerramos el año de la academia 2020. En cuanto a lo que es el campamento, este año se hizo aquí en la parte del tenis del club, ¿es bastante cómodo? La verdad que sí, contamos con este predio que es bastante lindo, además tenemos los vestuarios de fútbol para que los chicos después se bañen, tenemos la olla, la llamada olla, que ahí también tenemos juegos programados, así que la verdad que tenemos todo cerca. Bien Fabri, bueno, a seguir con este campamento, los chicos se los notan muy contentos, muy revoltosos también, obviamente están tan felices. Sí, están entusiasmados, con muchas pilas, con muchas ganas de arrancar, así que como dijo Lucio, ahora vamos a proceder a lo que es el armado de grupos para arrancar con los primeros juegos. ¡Gracias!